Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Alegres porque tenemos la visita de nuestra madre, vayamos a compartirlo a los demás. Nos podemos ir en paz. ¡Gracias a Dios! Un gran aplauso a la Virgen María. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan de ti. Por caminos que se alejan de ti. Hoy he vuelto, mamá, me ha recordado, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo convencer que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. que una madre no se cansa de esperar. Y a la madre no se cansa de esperar. Al regreso de las vuestras un edad. Sogiendo desde lejos despedido a la vida. Entre las luces, Y el mantén, tu abrazo en mi alegría devolver Y tu abrazo en mi alegría devolver Hoy he vuelto, va a recordar Cuántas cosas que te han de guardar Y al reparte puedo confiarte Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar